Calidad de vida y transformación de la visión del empleo, puntos esenciales del debate. Discusión de 600 trabajadores reunidos en asamblea. Que los trabajadores, dirigentes sindicales, nos convirtamos en asesores de la Comisión Permanente de Desarrollo Social. Que haya una unidad obrero-campesina y que apoyemos el movimiento mundial de mujeres de base que se va a realizar del 4 al 8 de marzo. 3 millones de trabajadores en Venezuela que se muestran activos a realizar aportes a una ley que los beneficiará. Que arranque ya desde la próxima semana una vinculación con las universidades existentes y con la universidad de los trabajadores para un plan de formación de no solamente los dirigentes sindicales sino los trabajadores de las trabajadoras. El llamado es a la reunificación de la clase obrera dejando atrás el sectarismo y divisionismo sin olvidar el pasado. Como pasaban años tras años con la especulación capitalista y la inflación que se montaba hasta el 100% en algunos años de esa vieja república. Y quien decidía que se hacía con el salario de los trabajadores en el Fondo Monetario Internacional con fe de cámara y los borregos arrodillados. Para quienes han sido parte de la lucha histórica de los trabajadores hoy el camino es distinto. Esa conciencia reivindicativa ha estado presente todavía en la revolución bolivariana pese a que las circunstancias históricas han cambiado profundamente para nuestro pueblo. La correlación estratégica nacional de fuerza cambió a favor de este pueblo sobre todo a partir de los acontecimientos del 2002. Uno de los puntos de coincidencia en el debate fue consolidar la construcción del polo patriótico con la participación de los trabajadores.